En los últimos días, el domingo, comenzó el diario La Nación, sorprendió con la primera plana, paradoja electoral en la Villa 31, el gobierno invirtió como nunca, pero perdió por 47 puntos, eso es, espere que me suene el teléfono y no le baje el volumen, error de principiante, mire, error de principiante. Vamos de nuevo, le decía, primera plana del diario La Nación, día domingo, paradoja electoral en la Villa 31, el gobierno invirtió como nunca, pero perdió por 47 puntos. Varios días después de las elecciones aparece esa nota en La Nación. Ahora vamos a desarrollarla un poquito, salía una extensa nota, apareció en la primera plana, con gran despliegue después en páginas interiores, y nos llamó la atención algunas de las cosas que decía, algunos de los párrafos de esa nota del diario La Nación. Hay testimonios de distintos vecinos, el primero que plantean es el de José Algaraz, y se atiende un kiosco en la entrada de su flamante Casa de la Villa 31, es un hombre macizo que antes vivía debajo de la autopista Ilia, no tenía título de propiedad ni agua, hace un mes se mudó a una de las 1.200 viviendas construidas por el gobierno de la ciudad. Su barrio ahora es una postal de calles peatonales anchas y juegos para niños, que podría ser el campus de una universidad escandinava. Sin embargo José está enojado, yo quería baldosas, le dan vida a la casa. Se queja, mirando su piso gris de cemento alisado, un estilo industrial que está de moda entre los arquitectos de Palermo. Parece un cementerio, acota su mujer. El tono de esta narración es tan despectivo, es tan despreciativo para con lo que piensan muchos vecinos de este barrio, muchísimos vecinos, José es uno de esos, y tan engañoso, ¿no es cierto? Dice, yo quería baldosas porque le dan vida a las casas, pero dice el diario La Nación, el periodista, se queja, y hizo que tiene un piso gris de cemento alisado, que es un estilo que está de moda entre los arquitectos de Palermo. Bueno, acá no viven los arquitectos de Palermo, si les gustan los arquitectos de Palermo, que vengan a vivir acá. Yo se los preguntaba días atrás en alguna otra editorial que hacíamos, ¿vivirían los funcionarios del gobierno de la ciudad y los constructores, los arquitectos que diseñaron las casas, las viviendas del barrio, vivirían en esas casas? ¿Vivirían gustosos en una casa de Durlock y Chapa? ¿De verdad vivirían ahí? ¿Con una casa sin ascensores? ¿Con una cantidad de deficiencias que tienen con la humedad, con las fallas de la instalación eléctrica? ¿Vivirían ahí? ¿De verdad vivirían ahí? Sigue el artículo del diario La Nación. Sigue, ¿no? Y dice, el caso de José se repite por toda la villa, refleja una de las paradojas que más duele a los funcionarios de los gobiernos nacional y porteño. Escuchen esto, ¿no? El barrio 31, como lo rebautizaron, es central en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Vuelven con la idea del barrio 31, como lo rebautizaron. ¿Quién lo rebautizó, barrio 31? ¿De dónde sacó la Nación que rebautizaron esto como barrio 31? Los defensores de la ley, de la Constitución, de las normas, ¿no saben que hay una ley que dice que este barrio se llama barrio padre Carlos Mujica? ¿Que esto de barrio 31 es un invento de Horacio Rodríguez Larreta, un invento de marketing, que es lo que hace faltar al respeto a la historia y a la decisión de los vecinos de este barrio? Y lo dan como un hecho. Barrio 31, como rebautizaron a la villa. Y sigue, Rodríguez Larreta levantó allí la escuela más moderna de la ciudad, inauguró una cancha de fútbol con tribunas, puso un puesto de eco-bicis y lo más importante, construyó dos complejos de viviendas. Sin embargo, el oficialismo sufrió una dura derrota en los últimos pasos. La Villa 31 es uno de los experimentos más interesantes del PRO. Rodríguez Larreta la recorría con orgullo, comió ceviche y paseó a técnicos de los organismos internacionales. Pese a los más de 850 millones de pesos invertidos en 34 proyectos, los vecinos de la Villa votaron de manera mayoritaria por la oposición. Qué ingratos que son, qué ingratos que son los vecinos. Qué ingratos, ¿no es cierto? Fíjense todo lo bueno que hizo Horacio Rodríguez Larreta. Un hombre que se desvive, que caminaba por las calles, que comía ceviche. El bueno de Horacito, el nieto del que firmó avalando el golpe de Estado de 1930 contra el gobierno de Yrigoyen. El bueno de Horacio, que caminaba las calles y que construyó dos complejos de vivienda. El desprecio que hay, el desprecio que sienten Rodríguez Larreta, sus funcionarios y los que escriben esta nota por los que habitan en este barrio, es algo que no se modifica, sino que se profundiza. Los desprecian. Desprecian a los que viven en el barrio Padre Carlos Mujica. Y dicen, pero que estos negros reciben todo esto y encima le votan en contra. No entienden. Claro, a la nota que termina diciendo, fíjense, citan por ejemplo a un cura, un sacerdote jesuita, dice el artículo de la Nación. Dice, Rodrigo Sarasaga, sacerdote jesuita que da misa todas las semanas en una villa, no sabemos en cuál, en otra villa, no acá, que es doctor en ciencias políticas y experto en el conurbano. A ese lo cita el diario de la Nación. Dice, si las heladeras están vacías, las cloacas no sirven. Su tesis es que el kirchnerismo proveyó consumo y cambiemos infraestructura. Y en tiempos de crisis, consumo mata infraestructura. Claro, a mí me llama la atención que Rodrigo Sarasaga sea un sacerdote jesuita. Yo soy agnóstico, pero creo que uno de los mandamientos es no mentirás. Quizás no esté mintiendo y no tenga la información. Uno podría decir, ¿cuáles son las cloacas que construyó la RETA acá? ¿Las que están sin conectar? Obras que se hicieron, ¿cuántas? ¿Tres, cuatro, cinco, seis veces? ¿Dónde están las cloacas? ¿Dónde están las viviendas que tenía que construir la RETA de acuerdo a la ley? Esas 2.500 viviendas que había que construir en el barrio Padre Carlos Mujica, de las cuales solo se aprobaron para construir 1.200. En esas condiciones, no con ladrillos, no con revoque, con durloquichapa. Pero desprecian a la gente, desprecian a los pobres, no los escuchan. Y cuando los escuchan dicen, qué ingratos son, ¿no? Lo citan en el diario La Nación a Diego Fernández. Dicen, el secretario, Diego Fernández, el secretario a cargo del proyecto de la 31, es un buen representante de la nueva generación de funcionarios macristas. Está haciendo un doctorado de innovación sistémica en la ISBA, fue gerente de las elegarías Pérsico, e inversor en la cadena Sushi Dashi, tiene un perfil técnico y de hacedor, y está muy lejos de un puntero político. Ja, 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 ja. Ah, no, eso no lo dice. Ja, 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 no lo dice, perdón. Fue mío. Está muy lejos de un puntero político. Esa extranjería, dice el párrafo final, esa extranjería, refiriéndose a Diego Fernández, alguna vez fue virtud. Ahora se está convirtiendo en un problema. Claro, es un nombre que está lejano a la gente, ¿no? Antes era un extranjero, un técnico, un profesional, no un puntero. ¿Quién puede pensar que Diego Fernández hubiera realizado alguna acción política que se lo pueda vincular con un puntero? No, por favor, válgame Dios. ¿Cómo va a pensar una cosa así de alguien que tiene un doctorado en innovación sistémica de la ISBA, que es gerente de las elegarías Pérsico, inversor de la cadena Sushi Dashi? No, ¿cómo va a ser un puntero un hombre así? No, por favor. No, ¿a quién se le ocurre? Termina la nota del diario La Nación diciendo «Cambiemos construyó con cemento alisado, pero José Algaraz quería baldosas». Estos negros, estos negros, estos pobres, no entienden, ¿eh? No entienden que el cemento alisado de Palermo es mucho mejor. No conformes con esto, los grandes medios, hace dos días también fue primera plana en el diario Clarín. Extensa nota en el diario Clarín. Editorial, editorial. Ricardo Roa, yo que estuve esta semana hablando de miserables. Ricardo Roa, uno de los principales, editor del diario Clarín. Título «Muchas obras y muchas casas, pocos votos». Y dice el artículo del diario Clarín «El gobierno de la ciudad puso 6.000 millones en la Villa 31». Graciosamente puso 6.000 millones en la Villa 31. ¿Dónde estarán esos 6.000 millones de pesos? Pero la ayuda fue desconocida por los beneficiarios. Otra vez, estos pobres son tremendos, no tienen, son una barbaridad estos muchachos. ¿Cómo puede ser que voten en contra de estos tipos que les dieron una ayuda enorme? La política siempre tiene cosas raras, difíciles de explicar. Eso ocurrió en la Villa 31. ¿Qué hubo de raro? Que el gobierno metió mucha plata, hizo una gran movida y tuvo un resultado electoral desastroso. 63,17% obtuvo el cristinismo, 16,9% el macrismo. Más de 46 puntos de diferencia. Un proyecto de urbanización en el que el gobierno invirtió 6.000 millones de pesos, casi la mitad del paquete de 13.000 millones que destinó a todas las villas, el grueso para construir 1.200 viviendas. Y el logro ha sido desconocido por los beneficiarios directos. ¡Qué tipos jorobados que son, che! Dice Ricardo Roa que en su vida, quizás en la década del 70, quizás, no lo sé, quizás en la década del 70 cuando tenía otra vida, haya pisado las calles de este barrio. Pero claro, ahora pisa más la de Recoleta, la de Puerto Madero, la de algún paraíso fiscal, cuando tendrá que ir a hacer alguna nota, si no, porque él tenga algo ahí, ¿no? Dice Ricardo Roa, urbanizar es bastante más que hacer casas y calles. Incluye aguas, cloacas, luz, alumbrado público, arbolado, veredas, asfalto. Las casas se ven más que lo otro, que se ve menos o no se ve. Lo que sí se ve es la escuela, que también montaron y que es la más moderna de la ciudad, y una cancha de fútbol con tribunas. Son obras que ya disfrutan muchísima gente. Habla también de Diego Fernández, un empresario gastronómico, sin experiencia política y sin vocación política, puesta en un lugar donde las obras mejoran la vida de la gente, pero sola no ganan las elecciones. No hubo denuncias de clientelismo y de corrupción en la asignación de viviendas, pero en las villas hacer política hace diferencia y a veces hace diferencias grandes en la cosecha de votos. Termina diciendo, no pocos votantes de Cambiemos viven como algo injusto que el gobierno construya con sus impuestos en villas, 4.000 viviendas que no tienen nada que envidiarles a las de cualquier otro barrio y no construya ni una sola para ellos. Y que encima los créditos suba que podían acercarlos a esa propia, fueran barrios por la inflación. Bueno, Ricardo Roa, qué miserables que son, qué miserables. A ver, Ricardo Roa, urbanizar es bastante más que hacer casas y calles. Incluye agua, cloacas, luz, alumbrado público, arbolado, veredas, asfalto. Ricardo Roa, hablamos del agua. Vecina, vecino del barrio Padre Carlos Mujica, ¿cuántas horas hace que no tiene agua? ¿Desde qué hora está sin agua el barrio Padre Carlos Mujica, Diego Fernández? A vos, que si estás mirando, o a alguno de los empleados que pones a mirar el noticiero todos los días para que te digan qué pasa, qué decimos de ustedes. ¿Qué están haciendo para resolver el problema del agua? ¿Cuántos sectores del barrio Padre Carlos Mujica están sin agua desde hace una cantidad impresionante de horas? Todo Güemes, YPF, San Martín, ¿cuál más? Dice Roa, bueno, se invirtió en cloacas. ¿Qué cloacas? ¿Dónde están las cloacas? ¿Están todas terminadas las cloacas? ¿De verdad las cloacas están conectadas? Es bastante más que hacer casas y calles. Es la luz, el alumbrado público. ¿Cuántas semanas y semanas estuvo sin luz el barrio San Martín después de las elecciones? ¿Cuántos cortes de luz se producen semanalmente en los distintos sectores del barrio? ¿A quién le preocupa? ¿Quién se ocupa? Es bastante más que hacer casas y calles, es arbolado. ¿Qué arbolado? ¿Los 300 árboles que talaron indiscriminadamente? En fin.